Hola, bienvenido. En Avianca damos todo para que puedas volar. Detrás de dejar tu carga o tus maletas, Michel se encarga de que lleguen a su destino. Mientras esperas en sala, Vivian atiende más rutas. Para que estés bien en el abordaje y el vuelo, el equipo pasó días preparando el avión. Así nos movemos rápido para que llegues a tiempo. Acá estamos y acá seguimos. En Avianca estamos todos dando todo. ¡Gracias!